La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero que la toca como es La voy a tocar a pie, como Rafa el Rincón Firmó Segundo y Mahón, mi de Anir Emanuel Es que mi gaita, es que mi gaita Cuando suena bien suena tan, 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 tan buena Riva piano no lleva abajo, el tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, es que mi gaita Cuando suena bien suena tan, 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 tan buena No lleva piano no lleva abajo, el tradicional Camina descansa por donde quiera que ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Así, era mi gaita, era mi gaita. Y la guitarra le da un tum-tum, tum-tum-tum, anabel, y la guitarra le da un tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum con mucho sabor y mucho bebé. Cuando una gaita quiere bembé, es con cuatro burritas con mora Y la charrasca que es tan sonora, con las maracas de B.H. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Era mi gaita, era mi gaita No te confundas, no te equivoques, que es B.H.G. Te llevo en la sangre Vieja, vieja, tiene un tan, tan, tiene un triqui-triqui-triqui-triqui-tran Triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-tran Pero bien sabroso y tradicional La cabra mocha tiene tan, tan, paraguay poa tiene tan, tan Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Llega piano, no lleva bajo, es tradicional, camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena La lleva piano, no lleva bajo el tradicional, camina del salto por donde quiera El amor por nuestros niños, se va cantando y agigantando por otras piedras Así es, que era mi gaita, que será mi gaita Es que el cuntun, 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 cuntun Pero copiaré, a son por Romero y Ricardo Aguirre, hace la mi gaita Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura De un ranchito sin pintura, donde existe la humildad Siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos, a la chiquinquirá En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia en la vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia en la vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad Lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad Ese rancho tan querido, el mismo donde nací Allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia en la vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia en la vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia En mi ranchito hay un radio, una modesta cocina Y una virgen que ilumina, mi querido santuario Una mesa de tablitas, un retrato de los miedos Son los hermosos recuerdos, de mi linda mamacita En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia en la vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia Mi corazón se conmueve, cuando hay que llorar, y ríe con evidencia Mi corazón se conmueve, cuando hay un aguacero Estampa afuera primero, porque mi rancho se llueve Deberíamos por derecho, o simplemente el nacer La alegría de tener, cuatro paredes y un techo En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia En mi rancho está, la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia Quien no ha ofrendado una serenata Quien no ha soñado con nuestra china Y quien no ha visto la luz divina Del catatumbo en noches de plata Quien no escuchaba Armando Molero Cuando a las doce con bellas danzas Me recordaba con elegancia Que este es el Zulia que tanto quiero Con las manos en el techo Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo Esta tierra esplendorosa Reinada de hombres guerreros Puerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Puerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Quien no ha surcado en una chalana A las riberas de nuestro lago Maravillarse con gran halago Cuando el sol nace por la mañana Quien no recuerda los días aquellos Cuando Ricardo dejó plasmada Para la historia lagra y Zuliana Y hoy es el himno de los gaiteros ¡Ovejo, mi viejo! Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo Esta tierra esplendorosa Reinada de hombres guerreros Puerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Patio de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Quien no se alegra de haber nacido En esta tierra gratificante Llevar la gaita como estándarte Con los momentos que hemos vivido Ahora tomémonos de las manos Y me responden sinceramente Todos ustedes si no se sienten Hoy orgullosos de ser el Zuliano ¡Dios mío! Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo ¡Sabor! Esta tierra esplendorosa Reinada de hombres guerreros Puerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Yo por la gaita me muero Por sus versos y sus prosas ¡More! ¡Te lo dije! Solo le pido a mi Dios del cielo Que me dé vida y me dé garganta Para cantar a esta bendita gaita Porque para eso nací gaitero Y si es posible virgen chinita Más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esta tierra bendita En Maracaibo Me muero Abate de Maracaibo Tierra bendita Tierra del viejo Golpe pasqueno Mi patria chica Tierra del sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella canto Por ella puedo Abate de Maracaibo Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago En la inmensidad Y en la basílica Hasta la virgen Chiquinquirá Abate de Maracaibo Mi Maracaibo ¡Cuando te quiero! De la grandeza Maracaibera Doy referencia en mi estribillo Es que esta gaita La canto a un niño Que da la vida por esta tierra La catedral La plaza varal La procesión La calle derecha Aún me faltan cosas por contar Y sigue escribiendo Poeta Abate de Maracaibo Tierra bendita Tierra del viejo Golpe pasqueno Mi patria chica Tierra del sol Muna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero Abate de Maracaibo Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago En la inmensidad Y en la basílica Hasta la virgen Chiquinquirá Abate de Maracaibo Mi chinita Y con malignasía Le canto a Maracaibo Si me escogieron Para cantarte Mas un honor Es mi compromiso Y Maracaibo Es el paraíso Perdón mi Dios Tan cerca Como así parte Y si decidido Está mi destino Que me dé vida Para quererte El tesoro De los parabinos Es para el mundo Su gente Abate de Maracaibo Tierra bendita Tierra bendita Tierra del fiego Golpe Pascuero Mi patria chica Tierra del sol Una de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero Abate de Maracaibo Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago En la inmensidad Y en la basílica Hasta la virgen chiquinquirá Háblame de Maracaibo Aquí está el soquín Para mi gente Pero con asalto Claro, cari Baza Besos pa' ti Ay, corazón Ya estabas acostumbrado Ay, 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 ay A sentir su calorcito Ay, corazón Hoy te han dejado solito Ay, 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 ay Con dolor y acongojado Ay, corazón Tantos años a su lado Ay, 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 ay Hoy sin muestra de cariño Ay, corazón Creo que no he sido digno Ay, 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 ay Del maltrato que me han dado Ay, qué dolor es estar enamorado Ay, 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 ay No ser correspondido Ay, corazón Estás tan entristecido Pues la ilusión Hoy se ha ido de tu lado Pero la fuerza del amor Que no se embarga Se convierte en experiencia Bien vivida Ay, corazón Alegrémonos la vida Y no te angusties mal Yo te lo pido Que no es importante Que lo olvido Si felizmente volverá Otra consentida Mi corazón está destrozado ¿Cómo está el tuyo, Azorbo? Oscar Como el de fe y alegría Ja, ja Yo tu vi El hombre Allá Ay, corazón Triste se ha puesto la luna Ay, 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 ay Que en la noche me acompaña Ay, corazón Qué triste se pone un hombre Ay, 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 ay Cuando una mujer lo engaña Ay, corazón No defiende las mujeres Ay, 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 ay Aunque las veas llorar Ay, corazón Porque sus lágrimas dicen Ay, 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 ay Y el pago que te han de dar Ay, qué dolores Están enamorados Ay, 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 ay Y no ser correspondido Ay, corazón Estás tan entristecido Pues la ilusión Hoy se ha ido De tu lado Pero la fuerza Del amor Es por fortuna La gran alegrada Del más pobre sentimiento Que se apacenta Sobre el sufrimiento Y quita el pesar Como ninguna Que se apacen Que se apacen Ay, corazón Alegrémonos la vida Y no te angusties Y no te angusties más Yo te lo pido Que lo siento Y no olvido Si felizmente Volverá otra consentida Mamá, Gemina Baila con Robin Ay, corazón Te llenas la boca Diciendo que te provoco Aunque sea poquita cosa Ya me estás volviendo loco Será que viniste al mundo Para hacerme pagar Todas las que he hecho Me prometes el cielo La luna Y un mundo nuevo Que a veces Ni te entiendo Haces el más grande esfuerzo Y aunque no sé Si eres la adecuada aquí Apostaré por ti El beneficio de la duda Me domí Fue el veneno Que destruye y contamina Vení a hacer las cosas Por mi vida Si quieres compartimos El refugio de mis días No seas tan dudosa Que pareces de mentira Venite con una promesa Que me inspira Que me inspira Que me inspira Que se asegura Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar Mi espacio de la cama Solo para ti Venite con una promesa Que me ilumine Que me ilumine Que se asegura Que se asegura Cuando esté a oscuras Y agárrate de mí Bien fuerte Ahora en tu memoria Faltará la pena Esa promesa Y ya verás No tienes ni idea De lo que estoy hecho De todo el sentimiento De todos los momentos Que juntos Que juntos ante el mundo Podemos construir Solo depende de ti El beneficio de la duda Me domina Cual veneno Cual veneno Que destruye Y contamina Vení a hacer las cosas Por mi vida Si quieres te dedico Mis canciones Todos los días Ay no dudes tanto Que este amor No es de mentir Venite con una promesa Que me inspire Que me inspire Que sea segura Que sea segura Que no hayan dudas Quiero sacrificar Mi espacio de la cama Para ti Venite con una promesa Que me ilumine Que me ilumine Que sea segura Que sea segura Cuando esté a oscuras Agárrate de mi bien fuerte Ahora en tu memoria Faltará la pena Esa promesa Ya verás Venite con una promesa Que me inspire Que sea segura Que sea segura Que no hayan dudas Quiero sacrificar Mi espacio de la cama Solo para ti Venite con una promesa Que me ilumine Que me ilumine Que sea segura Que sea segura Cuando esté a oscuras Agárrate de mi bien fuerte Ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ya verás La, 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 la Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie, vamos a darle una mano a Venezuela Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por la quinta noche y día todo es felicidad Que Dios le proteja General Peña Sánchez Huele a Navidad por aquí, por estos lares, son los cardenales que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito, me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por la quinta noche y día todo es felicidad Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por la quinta noche y día todo es felicidad Venezuela huele a... huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozada, huele a Navidad Y el compadre Iberaca, hermanos, huele a Navidad Arriba, arriba, todo el mundo, arriba Huele a Navidad, prepárense para un abrazo de todos Huele a Navidad, abrazo de paz Feliz año nuevo, feliz Navidad Seguín, vamos a comprar el flujo, hermanos Un año se va, ha llegado el 31, como ese no hay ninguno para celebrar Abrazo a mamá, suenan campanadas, la cena está preparada, noche de felicidad Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por la quinta noche y día todo es felicidad Brindemos por los ausentes Huele a Navidad, por una Venezuela de ventura, de paz y de dicha Huele a Navidad, ahora la gente del poliagro abajo Huele a Navidad, arriba mi gente, arriba Brindemos Huele a Navidad, un abrazo para todos del tamaño de Venezuela Huele a Navidad, feliz año nuevo, feliz Navidad La Ortega, mi general, feliz Navidad Y a mi compadre Chichilo, feliz año Cinco, cuatro, tres, dos, uno, feliz año para todo el mundo Mi general Rivas Osto, pura seguridad Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por la quinta noche y día todo es felicidad Feliz año nuevo, feliz Navidad Vuelvo a la vieja casa y la calle vuela Donde feliz pasé mis primeros días En la entrada hay un santo con una vela Mi guitarra y mi cuantra están todavía En el cuarto la vaca y los carricos y una carta de amor en viejo papel Hay unos cuantos discos setenta y ocho de viejos tangos que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andancias donde vive a plenitud Donde transcurrió mi infancia y embriagado de mi niñez mi juventud Caminando tropiezo con los recuerdos y lo añejo me invade con su fragancia Hay uno que otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro viejo y enfermo Aquellos parroquianos y personajes Los de la idiosincrasia del buen suliano Los que hacían más a verlo lo cotidiano Hoy han cumplido su misión y están de viaje El barrio de mis andancias donde vive a plenitud Donde transcurrió mi infancia y mi niñez mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto El barrio de mis andancias donde vive a plenitud Donde transcurrió mi infancia y mi niñez mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto Esa chiquilla inquieta que fue mi amor La que grabó en un árbol que me adoraba La conseguí en el barrio y de la emoción Una perla de llanto rodó en su cara Nos abrazamos fuerte con furia loca Y juntos recordamos los amoríos Recorrió por mi cuerpo un escalofrío Pues nuevamente probé la miel de su boca El barrio de mis andancias donde vive a plenitud Donde transcurrió mi infancia y mi niñez mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto El barrio de mis andancias donde vive a plenitud Donde transcurrió mi infancia y mi niñez mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto Cuando voy al rancho de Amabuela me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa y me hace vivir En los tiempos aquellos De fraternidad Cuando voy al rancho de Amabuela me invaden tantos recuerdos Aquellos días de Navidad La nostalgia me abraza y me atrapa y me hace vivir En los tiempos aquellos De fraternidad Olor a dulce, lechosa, a majarete y a llantas Que impregna toda la casa Anunciar la Navidad La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio por nada Agua y lluvia Que grato es poder reencontrarnos con la familia en torno a la cena Aquellos días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias de nuestra infancia en la noche buena De fraternidad Que grato es poder reencontrarnos con la familia en torno a la cena Aquellos días de Navidad Y escuchar del viejo las vivencias de nuestra infancia en la noche buena De fraternidad Olor a dulce, lechosa, a majarete y a llantas Que impregna toda la casa Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio por nada Los muchachos patinando y correteando en la calle buena Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Los muchachos patinando y correteando en la calle buena Aquellos días de Navidad Me lleva el tiempo que pasamos cada fin de año junto a la abuela De fraternidad Olor a dulce, lechosa, a majarete y a llantas Que impregna toda la casa Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio por nada Olor a dulce, lechosa, a majarete y a llantas Que impregna toda la casa Y el viejo el más fuerte abrazo La viejita que su bendición nos da Y el viejo el más fuerte abrazo Por Dios, que estos momentos gratos yo no los cambio por nada Escuchas la música más perfecta Para compartir en Navidad Gaitas Mix Amigo, en esta noche fue de un año la verdad Parece este año que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en roger Amigo, me parece que fallé Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, en esta noche fue de un año la verdad Parece este año que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en roger Amigo, me parece que fallé Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, me parece que fallé tan ligero Y el tallir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el tallir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no basta estar llorando Mi peligro esté sonando Quiero que tu alegría Vanda con la mía Y no basta estar llorando Mi peligro esté sonando Quiero que tu alegría Vanda con la mía Sé que ese llanto, mi amigo del alma Canta conmigo esta vez Que yo te recordaré Tendrás que hacerme un lugar Porque en tu mesa estaré Cuando suena el cañonazo Con una copa de champán Y un fuerte abrazo Amigo, en esta noche Muere un año, la verdad Parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropez Amigo, me parece que fallé Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, en esta noche Muere un año, la verdad Parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropez Amigo, me parece que fallé Cuando celebramos aquel año nuevo Y al tañir de las campanas Y cuando suena el cañonazo Me hacen pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas Y el sonar de un cañonazo Y el sonar de un cañonazo Y hacen pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Y el delirio esté sonando Y el delirio esté sonando Quiero que tu alegría Amigo, que quiero darte un cañonazo Bendito tiempo que pasas volando Cuánta prisa tienes tú Soy amante de la luz, del arco iris Del sol, de la eterna juventud De la amistad verdadera No importa raza, religiones ni fronteras Amigo, en esta noche muere un cañonazo La verdad parece extraño Que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, en esta noche muere un cañonazo La verdad parece extraño Que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el tañir de las campanas Y el sonar de un cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas Cuando suena el cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Quiero que tu alegría La comparta con la mía Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero que tu alegría La comparta con la mía Y no vas a estar llorando Y no vas a estar llorando Y no vas a estar llorando Cuando el himno esté sonando Yo quiero darte un abrazo Quiero que tu alegría Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión con la luz de la ilusión quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son el apoderado del rosario que todo se convierte en alegría, que los sueños se hagan realidad y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con luz de felicidad, con luz de felicidad quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con su luz plenilunar, con su luz plenilunar quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mis deseos, mis deseos son, son, son mis deseos, mis deseos son son, son, son mis deseos DJ Barrel, el apoderado del rosario, quiere desearles una muy feliz navidad hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegaran navidad que vuelve, la edición del año uno va alegre y otro va llorando navidad que vuelve, la edición del año uno va alegre y otro va llorando hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres navidad que vuelve, vuelve la parranga en noche de reyes, todo el mundo canta navidad que vuelve, la edición del año uno va alegre y otro va llorando navidad que vuelve, la edición del año uno va alegre y otro va llorando un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un camillete, traigo un camillete, sin vinto rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Gaitas Mis Y que no se pierdan las tradiciones Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Pachirre, hinchira, viene en polva Pachirre, hinchira, sin muy arregladita Pachirre, hinchira, y viene la tigrita con su blusa albidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Poquita y muy perfumada ¿Cuál preciosa florecita? Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita La quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita La quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita Pachirre, hinchira, y viene empolvada Pachirre, hinchira, y muy arregladita Pachirre, hinchira, y viene la negrita con su blusa albidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada ¿Cuál preciosa florecita? Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel De panal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco Trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco Trata tu preciosa trigueñita solo me enamore un poco Pachirre, hinchira, y viene en polva Pachirre, hinchira, y muy arregladita Pachirre, hinchira, y viene la negrita con su blusa albidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Coquita cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita No quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Que hiciera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita DJ Darrell de Caracas Pidíte, cuchete, son Que compuse para ti Pidíte, cuchete, son Que compuse para ti Pa' que lo bailéis aquí Con toda tu sabrosura Tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí Porque si le das así Cardenales gozarán Porque si lo haces aquí Seguro que bailarás Y tu figura estará Alegre de corazón Bailando este parrandón Que mucho te gustará Para Caigo se emociona Con su fiesta decembrina Se escuchan en cada esquina Sus parranderos cantando Y así se van desahogando Con su mozata gaitera Una gaita aquí Una gaita allá Uno me da bien a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Uno me da bien a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Para poder afinar y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar Así es nuestra tradición, Pacueri sensacional Así es nuestra tradición, Pacueri sensacional Que el pueblo ha de conservar con cero y mucho decoro Guardando como un tesoro nuestra galleta sin igual Para que algo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su mozata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno ven aquí a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno ven aquí a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Allá en los años setenta, grabé este tema campeón Allá en los años setenta, grabé este tema campeón Hoy me embarga la emoción y es algo que me contenta Porque ahora en los noventa, vuelvo a hacer la grabación Pero hoy quiero homenajear a un viejo roble gaitero Pero hoy quiero homenajear a un viejo roble gaitero Popular y parrandero, amigo muy especial Se los voy a presentar, don Euripides Romero Para que algo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su mozata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno ven aquí a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno ven aquí a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno ven aquí a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Soy un negrito fujero, orgulloso y por demás Soy en el amor audaz, buen amigo el parrandero ¿Y quién soy un negrito fujero? Orgulloso y por demás, soy en el amor audaz Venga mi, ay parrandero, que soy, que soy negrito fujero Viva la Pascua y la Navidad Oh no, 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 que me muero cariño Viva la Pascua y la Navidad A mí me llaman negrito fujero porque me gustan las guachas finas Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Rajao y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero y del que me veo melosao Tengo candela en mis venas, candelita de gaitero Soy un negrito fujero, que no le agobia las penas Que tengo candela en mis venas, candelita de gaitero Soy un negrito fujero, que no le agobia las penas Que soy, que soy negrito fujero Viva la Pascua y la Navidad Dámela durante cuatro, porque voy a romper un cuero mermelada Viva la Pascua y la Navidad A mí me llaman negrito fujero porque me gusta la guachapita Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Rajao y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero y del que me veo melosao A mí me llaman negrito fujero porque me gusta la guachapita Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado Porque yo soy Zuliano Rajao y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero y del que me veo melosao Melosao, melosao La gaita cura los vales a todo el que sea gaitero Y como el que es fujero Goza con los cardenales, la gaita cura los vales A todo el que sea gaitero y como el que es fujero Goza con los cardenales que soy, que soy negrito fujero Viva la Pascua y la Navidad Soy, soy, soy negrito fujero Viva la Pascua y la Navidad A mí me llaman negrito fujero porque me gusta la guachapita Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado Váyame compadre Daniel, mi respeto para usted, que tiempo es aquello Yo soy amigo del que es sincero y del que me veo melosao A mí me llaman negrito fujero porque me gusta la guachapita Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado Un pecho y dos blancos rajado y tengo hecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero y del que me veo melosao ¡Ay Dios! Aquí sí hay sabor, pero con gran coquibacoa De Luis Ricardo esquisito sus gaitas con maravillas Y de Chico aquel negrito bellas, con plazcas sencillas Y esas gaitas de neguito que son como el sol que brilla Dígame la de ropito que a mí me vuelve colilla De Luis Ricardo esquisito sus gaitas con maravillas Y de Chico aquel negrito bellas, con plazcas sencillas Y las gaitas de neguito que son como el sol que brilla Dígame la de ropito que a mí me vuelve colilla ¡Ay Dios! El apoderado del Rosario Evoco en forma infinita, bellos versos populares De Chico, Pancho, Morales, Periberto y muchas juitas Y una vez en la placita, Luis Ferrer de Cerro lleno Con versos pintó el moreno rostro de nuestra chinita De Luis Ricardo esquisito sus gaitas con maravillas ¡Claro! Y de Chico aquel negrito bellas, con plazcas sencillas Y esas gaitas de neguito que son como el sol que brilla Dígame la de ropito que a mí me vuelve colilla De Luis Ricardo esquisito sus gaitas con maravillas Y de Chico aquel negrito bellas, con plazcas sencillas Y las gaitas de neguito que son como el sol que brilla Dígame la de ropito que a mí me vuelve colilla ¡Ajá! En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto Las puertas a Dios Coroto dormían de par en par Y con el cuaderno de fiar comía hasta un requimiento Y la palabra era un documento a la que nadie podía faltar En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto Pérez Soto Pérez Soto Pérez Soto Pérez Soto Al hombro ramó en tu cocho, lo atraparon, quedó mocho, más nunca volvió a robar Ahora agarran a un ladrón con las manos en la masa Y al ratito está en su casa con más planes que llegó En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto Las puertas a Dios Coroto dormían de par en par Y con el cuaderno de fiar comía hasta un requimiento Y la palabra era un documento a la que nadie podía faltar En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto Las puertas a Dios Coroto dormían de par en par Con el cuaderno de fiar comía hasta un requimiento Y la palabra era un documento a la que nadie podía faltar En la maracaibo del general de Vicencio Pérez Soto ¡Ole! ¡Te lo dije! Solo le pido a mi Dios del Cielo que me dé vida y me dé garganta Para cantar a esta bendita gaita, porque para eso nací gaitero Y si es posible virgen chinita, más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esta tierra bendita en Maracaibo, me muero Háblame de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo golpe paspero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Háblame de Maracaibo Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá Háblame de Maracaibo ¡Mi Maracaibo! ¡Cuánto te quiero! DJ Tarrell De la grandeza Maracaibera Doy referencia en mi estribillo Es que esta gaita la canto a un niño que da la vida por esta tierra La catedral, la plaza varal, la procesión, la calle derecha Aún me faltan cosas por contar y sigue escribiendo Poeta Háblame de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo golpe paspero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Háblame de Maracaibo Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblame de Maracaibo! ¡Mi Chirita! ¡Mi comandita Sía! ¡Le canto a Maracaibo! Si me escogieron para cantarte más un honor es mi compromiso Mi Maracaibo es el paraíso Perdón mi Dios al ser juez y parte Y si decidiste a mi destino que me debida para quererte El tesoro de los parabinos es para el mundo Su gente Háblame de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo golpe paspero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Háblame de Maracaibo Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblame de Maracaibo! ¡Gaita Smith y que no se pierdan las tradiciones! Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero Entre palos y alegría volvemos un parrandom Porque el agaita es su fruto y es cantor de los puebleros Regiéndole pleitesía a la reina del portón Entre palos y alegría los aiteros van cantando Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina El campo obligado destina que hace vibrar la barriada Y alegra la madrugada y la noche maravilla ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad ¡Qué buena suena la gaita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Parrandón de palazones en noviembre se avecina Entre palos y alegría formemos un parrandom Fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la China Veniéndole pleitesía a la reina del portón Entre palos y alegría los aiteros van cantando Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina El campo obligado destina que hace vibrar la barriada Y alegra la madrugada y la noche maravilla ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad ¡Qué buena suena la gaita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Por Dios que soy orgulloso de haber nacido Zuliano Entre palos y alegría formemos un parrandom De querer pilar hermoso y cantarle a mis hermanos Brindiendole pleitesía a la reina del portón Entre palos y alegría los aiteros van cantando Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina Canto obligado destina que hace vibrar la barriada Y alegra la madrugada y la noche maravilla ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad Pero qué buena suena la gaita ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría gocemos la Navidad ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad ¡Qué buena, qué buena suena la gaita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Yo recuerdo que el día 24 Rayando la Pascua ya hasta el 25 Yo me iba a la cama temprano Con un ojo abierto y el otro dormido Dentro estaba ya lleno de cuatro No faltaba el turro y la tambora La charrasca de cobre sonora Y en mi casa se armaba un trupazo Así era la guaita la de mis abuelos La que florecía muy sola familiar La que recorría las calles de un palo Que la disfrutaba sin pagar un real Era alegre, popular Cadenciosa, sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Así era la gaita la de mis abuelos La que florecía muy sola familiar La que recorría las calles de un palo Que la disfrutaba sin pagar un real Era alegre, popular Cadenciosa, sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar ¡Rubel! ¡Ahí viene el niño Jesús! En la noche gaita la azuliana Después de la Pascua pasó a relatar Con la fiebre de la muchachada Ardía la barriada, se prendía el solar Tras el eco de Paraguayboa De Bogures y de la campeona Yo me huía como la acetona Y a un solar iba a dar a gaitear Así era la gaita la de mis abuelos La que florecía muy sola familiar La que recorría las calles de un palo Que la disfrutaba sin pagar un real Es alegre, popular Cadenciosa, sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar De regreso por la vecindad Entre vivas y de las calles de un palo Que la disfrutaba sin pagar un real Era alegre, popular Cadenciosa y sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Era alegre, popular Cadenciosa y sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Sal para allá, mala suerte Mira que no quiero verte más Aparece de repente Sin amarte, sin quererte Sal para allá, mala suerte Mira que no quiero verte más Son las cosas de la vida No me digas que mentiras Si quiero salir contigo Me pongo la ropa en lino Y cuando salgo de la casa Se enreda en la mata de pino Después me muerto en el carro Se apaga en medio de la calle Llegando tarde a tu casa Tú ya no quieres ni hablarme ¿Por qué? Sal para allá, mala suerte Mira que no quiero verte más Aparece de repente Sin amarte, sin quererte Sal para allá, mala suerte Mira que no quiero verte más Son las cosas de la vida No me digas que mentiras Quisiera ser curandero Pa' que me quite lo malo Pa' que me dé unos ramazos Y el mal de ojos se acaso La gente no cree en esto Pero de que vuelan, vuelan Ojo pelado, compadre Porque el que se burla se quema ¡Ajá! Pícalo, pícalo Pícalo, gallito Arriba Gustavo y cuña La gente no cree en eso Pero de que vuelan, vuelan Ojo pelado, compadre Porque el que se burla se quema ¡Ajá! Sal para allá, sal para allá 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 Yo no quiero que me digas Que la mala suerte es mía Tú tienes que ir para la iglesia A rezar la Ave María ¡Sube, sube, 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 sube! Con hermosa melodía Cantan la Gaita Zuliana Ya llegó la pilonera Y su turno está esperando Y el gaitero emocionado Ya tocaba noche y día La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros El apoderado El apoderado Mamá Libre Ya está listo el solar El apoderado del rosario La vieja listo el solar Hoy me voy de amanecía Con hermosa melodía Cantan la Gaita Zuliana Como no le voy a dar Si eso es lo que ando buscando Y el gaitero emocionado La tocaba noche y día La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros ¡Destello gaitero! Con bandera o sin bandera En mi casa habrá parranda Cogemos la melodía Cantan la Gaita Zuliana Y los que vienen de afuera Que pretengan a la comarca Y el gaitero emocionado La tocaba noche y día La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana ¡Fabraso! Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros La herencia de nuestro pueblo Se llama Gaita Zuliana ¡A ti Carolina! ¡Con cariño para acá! Es típica y soberana Es la esencia de este suelo Una bandera en la ventana Convocaba a los gaiteros ¡A los gaiteros! ¡A los gaiteros! ¡Colare! Gracias por ver el video.